¿Qué tal? Buen día, Nico y a todo el equipo de Ciudad TV. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana? Hubieron, el tiempo acompañó, por lo menos hasta el día lunes estuvo el tiempo acompañando. El lunes, recordemos, no hubo actividad comercial. Así es, bueno, fue el fin de semana, fue largo por el día lunes, que fue primero de mayo, junto al feriado de Navidad, uno de los que más se respeta, ¿no es cierto?, en todo el país. El día lunes, claramente, no hubo movimiento, ni influencia de público, ni muchos locales abiertos, más también que llovió casi todo el día. Y el día sábado y día domingo fue el normal desarrollo de la actividad comercial. Sí hemos visto, bueno, obviamente, relevamientos de lo que fue el movimiento turístico en el país, por parte de CAME, y bueno, hubo algún movimiento en los puntos clave turísticos, ¿no?, como Iguazú, Salta, hemos visto también la parte del norte y demás, con actividad, ocupación hotelera y movimiento en lo que tiene que ver con servicio, gastronomía y demás. Pero aquí en la ciudad de Resistencia, puntualmente, se trabajó el día sábado con normalidad, el día domingo por la tarde hubo gran influencia de público por la bendición que se había hecho a la Plaza 25 de Mayo con esta reinauguración, por la parte de la Mesa Interreligiosa, y hubo mucha gente, pero paseando y demás por el microcentro de la ciudad, ¿no? Bueno, esta semana, justamente hablábamos un poquito fuera de cámara, vamos a tener una semana con muchas actividades en la plaza en el contexto de la inauguración, así que seguramente va a tener alguna repercusión de movimiento, al menos en el microcentro de Resistencia. Claramente, Nicolás, esto favorece al comercio del centro de la ciudad de Resistencia, el microcentro, todo lo que tiene que ver con la peatonal y todo el área, las zonas de alrededores, que es un centro comercial a cielo abierto, como decimos que tenemos en la ciudad de Resistencia, y el que haya mucha gente circulando por la zona beneficia al comercio local. Hablamos de los trabajos que están realizando en conjunto con el municipio de Resistencia, y mañana tendremos una actividad muy interesante para los socios, ¿verdad? Sí, hemos solicitado a la gente de tránsito, su secretario de tránsito, Matías Brear, del municipio, que puedan concurrir a la Cámara de Comercio de Resistencia, para que los socios, los comerciantes y sus colaboradores también, es decir, todas las personas que trabajan en las empresas, en los comercios, puedan renovar su licencia de conducir en la sede de nuestra Cámara de Comercio, mañana miércoles, 3 de mayo, de 9 de la mañana a 14 horas, todos aquellos que deseen o tengan que renovar su licencia de conducir, o estén próximos al vencimiento dentro de los 30 días, pueden concurrir y hacer la renovación ahí en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Resistencia. Es importante aclarar que deben sacar turnos comunicándose a los teléfonos de la Cámara de Comercio para poder tener su turno y poder hacer el trámite ahí mismo sin ningún tipo de complicación. ¿Hay un límite de turnos? No, 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 pueden sacar turnos, pueden comunicarse, incluso todos los requisitos pueden verlos en la página web de la Cámara de Comercio, que por lo general, obviamente es DNI, fotocopia DNI, obviamente su licencia vencida, pero como también es para categorías particulares y profesionales, hay algunas que tienen requisitos especiales, pero están todos cargados en la página de la Cámara de Comercio, el que desee puede verlo y puede solicitar su turno para ir a hacer el trámite. Bueno, recordemos bien esta información porque es solamente renovación. Es solamente renovación de carnet de conducir para todos los comerciantes y las personas que trabajan en los comercios. Es algo muy útil para el socio, hemos informado nosotros ya a los que hemos tenido la posibilidad y lo han visto muy bien y van a tratar de aprovechar esta ocasión. Bueno, Iván, queremos conocer lo que se estuvo desarrollando este fin de semana, la esperada maratón nocturna que estuvo organizando la Cámara. Tenemos algunas imágenes de lo que se vivió, pero queremos conocer cómo fue el evento, la temperatura acompañó, la jornada estuvo espléndida para poder participar de la maratón. Sí, la verdad que bueno, este es un evento, la maratón aniversario de la Cámara, este año cumpliendo los 101 años. Se hace en el marco de lo que es responsabilidad social y empresaria, la comisión que integra la Cámara de Comercio, por Perla Pereira, Martín Jiménez, Walter Visma, que son algunos comerciantes que son parte del equipo de trabajo de la Cámara. Ha salido muy lindo el evento, esto está un poco visto desde el punto de vista de tener una actividad física, apuntar un poco a hábitos saludables y demás. Nosotros como comerciantes, en Argentina no es fácil ser un comerciante pyme, genera un estrés y una situación extra, así que el poder ir a disfrutar un momento en familia y hacer algo de actividad física, lo vemos con buenos ojos y ha salido todo muy bien. Muchísimos participantes, casi 500 personas han participado, más, como te decía también Nico, toda la gente que va en familia a disfrutar del evento. Los socios, los sponsors también han entregado muchos premios y demás, así que se vivió una jornada muy linda. Esto también se hizo con la participación de muchas empresas, muchos comercios socios de la Cámara, que han sido sponsors en este caso, y también el Instituto de Deportes Chaqueño, la Secretaría de Deportes del municipio, y todas las áreas del municipio que hicieron también su trabajo para que pasemos un hermoso momento toda la familia comerciante de la ciudad de Resistencia. Y ya uno, cuando concretada la maratón, me imagino, año a año uno se repite, bueno, ¿cuál va a ser la próxima apuesta? ¿Cómo va a estar? ¿Con quién nos vamos a sorprender el año que viene? Sí, la verdad que en este sentido hacen un buen trabajo la gente de responsabilidad social y empresaria de la Cámara. En este caso también se contó con la colaboración de Sergio Núñez, que es un socio nuestro, pero que fue el coordinador deportivo, salió el evento realmente muy lindo, muy bien. Y sí, cada vez la vara más alta en cuanto a los eventos que va organizando la Cámara de Comercio. Recordemos que lo hacemos de manera amateur, por decirlo de una forma, porque somos todos comerciantes, que no tenemos experiencia en este tipo de cosas, pero que año a año se van puliendo detalles y las cosas van saliendo mejor, ¿no? Bueno, como siempre, Iván, agradecemos tu tiempo, queríamos conocer estos tres puntos tan importantes, cómo fue el fin de semana y lo que fue esta maratón, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Nosotros, aparte de hacer gestiones gremiales empresarias, que entendemos el foco donde tiene que estar puesta la actividad de la Cámara de Comercio, que estamos para eso. Y bueno, esto también fue algo que también se trabaja y se hace en el marco de la responsabilidad social empresaria, pero claramente nuestro foco son las gestiones gremiales, ¿no? Así es. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias.